La Gobernación del Cauca y la Secretaría de Salud a nivel municipal y departamental realizaron el 21 de febrero una jornada de recolección de materiales inservibles en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao. Esto para prevenir la propagación de los zancudos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Estamos haciendo una recolección de inservibles como son llantas, botellas, latas, todo lo que nos pueda almacenar agua limpia, que sean reservorios del zancudo, transmisor del dengue, chikungunya y zika. Esta campaña se hace con el fin de educar a la gente que no debemos tener nada que almacene agua limpia en nuestros patios, que debemos estar lavando los tanques cada ocho días, así evitamos el criadero del zancudo. En esta jornada se realizó la recolección puerta a puerta de botellas, latas, llantas y tarros, los cuales facilitan la acumulación de aguas donde proliferan los zancudos transmisores de dichas enfermedades. Bueno, la importancia de hacer una recolección de inservibles en las localidades es minimizar los riesgos en salud pública en cuanto a la transmisión de la enfermedad del dengue. Recordemos que el dengue es una enfermedad viral que nos la transmite un mosco porque nos pica a ese jipti. Invitamos a la comunidad a que recoja llantas, tarros, botellas, latas y demás elementos que pueda almacenar agua en los patios y que pueda generar producción de mosquitos. También se dieron a los habitantes del corregimiento las siguientes recomendaciones. Lavar los tanques de agua cada ocho días y desinfectarlos con hipoclorito y cepillo de cerdas gruesas. Escurrir botellas o tarros que estén acumulando agua de lluvia y desechar oportuna y acertadamente los residuos que puedan retener aguas. ¡Gracias!